DJ Lugo Mix DJ Sergio Lugo Mix Nocturna Records Tribu Mexicana ¡Huepa! ¡Sacúdelo! 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 ¡Muévelo! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡En esta rumba! ¡Muévelo! ¡Sacúdelo! ¡En esta rumba! ¡Muévelo! ¡Sacúdelo! 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 Muévelo, sacúdelo No, sacúdelo, sacúdelo Todo mundo bailando Gozando con este ritmo que te está impresionando Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando De laíto mami, despacito De laíto mami, suavecito De laíto mami, despacito De laíto mami, suavecito Muévelo, sacúdelo En esta rumba Muévelo, sacúdelo En esta rumba Muévelo, sacúdelo 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 DJ Lugo Mix DJ Sergio Lugo Mix Muévelo, sacúdelo DJ Lugo Mix Muévelo, sacúdelo DJ Lugo Mix